El Partido Socialista de Altura presenta una moción para solicitar medidas y promover la unidad política ante el coronavirus. El portavoz del Grupo Municipal Socialista ha presentado durante la mañana de ayer en el registro del Ayuntamiento una moción en la que solicita a los gobiernos de órganos superiores la aplicación de medidas concretas para fortalecer a las entidades locales frente al reto que está previsto que aconteza cuando la pandemia COVID-19 finalice. En la misma moción se insta a todos los partidos políticos a remar todos juntos con el fin de acabar cuanto antes con esta situación que asola nuestro país y que de seguro va a tener consecuencias negativas para la economía tanto en ámbito nacional como en ámbito global. La moción que previsiblemente se debatirá por parte del Pleno del Ayuntamiento durante las próximas semanas cuando ésta pueda celebrar una cesión en condiciones de seguridad solicita que se inste al gobierno de España a que los ayuntamientos puedan disponer del 100% del superávit flexibilizando la regla de gasto cumplan o no los requisitos que se estipula la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Del mismo modo se solicita a las administraciones superiores una mayor liquidez para realizar inversiones que favorezcan el crecimiento económico local puesto que los ayuntamientos son las administraciones más próximas a la ciudadanía y como tal son más conocedoras de las necesidades de la misma y pueden ajustarse en mayor medida a las necesidades de sus vecinos.